Gracias amigo, que buena persona que sos, amigo. Como me quiere motivar mi compita. Y se me buguea justo cuando estoy disparando, amigo. Justo cuando estoy disparando se me buguea, amigo. Lo había matado, man. Buah. Es que ese lag, amigo, que tiene el Free Fire ahorita, no sé. Creo que es por el Bypass, amigo. Creo que tiene que ser por el Bypass, eh. Porque si no, no entiendo, amigo, que más puede pasar. Horrible, men. Caí un montón de gente ahí, eh. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Vale amigo, lo maté Aquí en el piecito mío Asesinato doble Mira otro más viene Otro más viene y el friend ¿Lo vieron? Está ahí el friend Me estoy esperando que salga creo Pero por lo menos traeme paredes amigo Por lo menos traeme paredes Que me ha roto mi chaleco Me ha roto el chaleco amigo Y no me traes ni paredes viejo No puede ser así Qué maleducado sujeto Qué maleducado sujeto amigo No me traes ni paredes amigo Eso no está bien amigo Eso no está bien Me dejas todo roto todo amigo Y no me traes cositas Mal, mal, mal Mala educación A ver, botiquines tenemos a montón Ahora sí, por fin Por fin Qué clase de zona azul es esta Gente que no tenía nada de luda amigo Una miseria de luda Una miseria de luda Gente en esta zona azul La mía Terrible mi Burger King No hay nada de luda No hay nada de luda amigo Mis redes favoritas son Whatsapp y facebook Pero no me discriminas Por favor, vale Bro, qué mal estoy disparando ¿Cómo corres? ¿Cómo corres? Asesinato cuádruple Vale amigo Bien Nos salvamos Pero ya se estaba yendo Yo te estaba yendo ¿No? ¿A dónde ibas? ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas? Sirenito Creo que ya Esto es el loot que puedo agarrar por acá amigo Tenemos balas Tenemos muchísimos botiquines Pero no tengo paredes de hielo Nadie trae paredes de hielo en esta partida ¿Qué está pasando amigo? Nadie trae paredes de hielo en esta partida ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible chicos? No lo puedo creer ¿Qué te puedo decir? Soy un gaster Bien Tienes pareros Tienes pareros Ok Eso está en la garita No le puedo pegar desde acá No le puedo pegar desde acá Imparable Bien, bien, bien Bien amigo Lo tenemos Maravillosa jugada Paredes Bien Bien Maravillosa jugada Bien, bien, bien Farmeamos más paredes Ahí en esas cosas Ok Sin skin Mi skin fisher amigo Sin skin Sin skin amigo Uy Nada de loot tampoco Increíble Ok Gente en ambos lados Vamos amigo Gente en ambos lados Espero no morir Soy Soy invisible Revolución Racha de asesinatos Tirarlo papá Pero ahí esta arma Necesita recargar todo el rato Si no No mata nada Mira Racha de asesinatos Vale Concentración amigo Concentración Vale Ahí arriba Se están peleando todos Y acá tengo uno Voy por los de arriba Y de acá Vendrá después ¿Cuándo? No lo sé Amigo Bien o mató Racha de asesinatos Ok Amigo Amigo el último Está ahí abajo ¿No? Ah ya está Mira Uy Amigo Te imaginas que tenga Sniper Y me haya apuntado Amigo Y pum Me haya reventado Rústico Muere 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 Es la primera vez Que gano Con granadas Amigo Vamos Es la primera vez Que gano con granadas Gente Ah la verdad Jejeje Jejeje Mi cuenta Está chetada Tengo malán Y lleva Nivel 7 Vaya Está muy poderosa Esta cuenta Amigo Ah Es la primera vez